Voy a tener que estar aquí Usando un juegazo Que estoy aprendiendo Hoy día vamos a hacer carreras Hoy ya no voy a estar de camionero Porque ya sabían que Mira Que bonito Mira Vamos Mira un Chevrolet Un Chevrolet Y por qué no me toca con él Yupi Vamos Nitro Vamos 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 Yupi Yipi 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 Esa es otra carrera más Tengo ganas de jugar este juegazo Este, un juegazo que ha metido No lo has metido Vamos a ver que carga un rato Ahí está Mira, yo estoy con el mini country Soy el bueno de carreras Rayos, rayos Vámonos 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 VAMOS Cuidado 1, 2, 3 Por cielo Voy a tener que hacerse reto Bien El siguiente 5 de jugadores Mira Dicen ¿Quién soy yo? 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 Yo estoy con el Mimicauter Mimicauter De combustibles Primax 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 ¿Quién es el siguiente? ¿Quién me meto? ¿Por qué ya saben? Amigos Mira No necesito No No necesito No necesito Por acá voy a ir Los horas Ya que tengo carros acá Voy a reparar Esta gratis Esta gratis Esta caja de cambios Mira Me están enseñando Que compre Compre este 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 Y este Esto Lo doy Ok Lo doy Ah ya Y ahora ¿Y ahora qué dice Que Jugar Eh No gracias Vamos a tener que hacer otras cosas Ay ya Ay ya Ay ya Chao No gracias No gracias